muy buenas noches bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos al nuevo modo de call of duty infinite warfare chicos esta semana la gente de call of duty nos ha sorprendido con este nuevo modo chicos esta vez se trata del modo de demolición que vuelve durante una semana al call of duty pero seguramente lo pongan durante más tiempo chicos bienvenidos a esta pedazo de partidaza chicos porque la considero con una partidaza porque la primera ronda cuando estuve jugando esta partida el equipo no hacía nada yo tenía que hacer todo sacarme los UAVs todo por el estilo y además en la primera ronda nos metieron una buena paliza chicos así que bienvenidos aquí al mapa de throwback es una partida que me ha gustado mucho primero tanto aquí en el objetivo de debe para poder conseguir un poquillo de tiempo y puedes poder hacer algo interesante con la partida chicos conseguimos destrozar bueno explotar la primera bomba nos aproximamos aquí un poquillo al respawn ya que estaba yo más o menos un poquillo más suelto por el respawn porque nos estaban haciendo están pillando el respawn de una manera muy pero que muy basta con lo cual ya me estaba cansando un poquillo la partida ya que estaba haciendo yo la mayoría de cosas el equipo como he dicho era muy pero que muy malo chicos me meto aquí por esta parte del mapa para intentar pillar unas cuantas bajas aquí sinceramente esponjeo mucho pero bueno chicos dejamos de comentar así un poquillo por encima la partida vayámonos a granos chicos vuelve demolición este pedazo de modo que lo echaba de menos sinceramente me encantaba en galo duty black ops 2 y en todos los que había en este modo de demolición no lo jugué mucho pero bueno está bien saber que ha vuelto demolición ya que era un modo que me encantaba para pillar respawn te metes ahí con el equipillo ojo a la triple esa ojito me encantaba meterme ahí al respawn y turno para ti nada y meterme al respawn con la gente con el equipillo para sacarnos nuestras rachillas y era un modo que echaba en falta en estos últimos que los que volviese a lo que es al frenetismo puro que pues daba este modo y además si tienes un buen equipillo pues poder hacer unos buenos y grandes de estos dos chicos en este caso estaba jugando sólo como he dicho está jugando con entra un equipo de tres había un prestigio maestro y al ser un equipo de tres obviamente pues muchísimo más difícil sacarse todas las rachas porque yo mato a uno le va a decir el compad el enemigo a su otro enemigo su amigo en todo en todo caso estoy para mí que no sé qué vaya por mí como podéis ver se activaron hasta el blindaje cinético para venir a por mí ya que lleva una racha bastante bastante considerable y en este momento ya ha decidido aguantar lo que viene siendo la racha porque me parecía una partidaza llegar a poder llegar a sacar una nuclear contra un grupo de tres además un prestigio maestro y todo por el estilo así que bueno chicos como para empezar este pedazo de modo yo creo que está bastante bastante bien siento estos últimos momentos en los que tengo que campear aquí porque otra palabra no hay tengo que campear para sacarme la racha esta baja tengo mucha pero que mucha suerte porque no me ve el enemigo y aquí consigo la nuclear como podéis ver chicos pues que me iba a esperar tirar un del cable muy obvio estaban destrozándonos y cae una nuclear así de repente gracias a la nuclear conseguimos remontar a la partida ya que protege la gente que estaba por ahí por la bomba como podéis ver ya están abandonando la partida luego hay otra persona que tira del cable para que no le cuente la que se ha comido una nuclear los chicos sinceramente este modo me está gustando más o menos porque la gente también tiene una forma de jugar un poquillo extraña como entenderéis para algunos es un nuevo modo no saben jugarlo totalmente al cien por cien con lo cual la gente debe quedarse parados yo sinceramente lo que haría es coger la vuelta por el mapa a ver cómo quedan todos los votos para la funcionalidad ya que este modo es puro frenetismo pero también es la esencia de calor duty el rencor que te tiene la gente con lo cual chicos espero que os haya encantado luego es final y poquilla cosa más espero que os haya encantado al igual que a mí esta partidaza que os hagan hecho no estáis nos vemos en la próxima adiós